A pesar de estar realizando operaciones militares, los pilotos rusos parece que han tenido tiempo para divertirse un poco. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. Desde que comenzó el conflicto, los pilotos rusos han estado ocupados realizando misiones de combate por todo el frente de la invasión a Ucrania. Esto mismo les ha causado un gran número de bajas, entre las que se incluyen los modernos K-52 y Mi-28. Pero parece que estos pilotos han encontrado un poco de tiempo para divertirse un poco realizando maniobras extremas utilizando sus helicópteros. El día de hoy comenzó a circular un video en las redes donde se logra ver cómo un par de K-52 vuelan extremadamente bajo. En un momento, uno de estos K-52 parece acercarse a tan solo unos centímetros del agua. Este vuelo, sin duda, fue todo un espectáculo para aquellos que se encontraban presentes y que pudieron grabar con su celular. Rusia a la fecha ya ha perdido 14 de estos helicópteros durante la invasión. Perder uno de ellos durante un momento de exhibición, sin duda, traería muchos problemas. Pero aún así, sin duda, esto es algo que los que estaban presentes no olvidarán. Pero nos gustaría saber tu opinión. Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal.